Desde Corferias, Bogotá, Colombia, Alimentec 2016, en el lanzamiento de El Poderoso Rayo, un horno de la firma Casino, producto colombiano. No se pueden perder todos los detalles aquí en boxbook.com, Televisión Online Internacional. Quiero que miren todas las apreciaciones de los expertos, los chefs colombianos que se hicieron presentes en esta feria. Felices de estar acá acompañando a esta gran empresa que es Casino. Llevo de cliente de ellos más de 15 años, con muy buenos resultados, de verdad que sí, y pues a la expectativa de lo que va a pasar aquí en Alimentec. De acuerdo, El Poderoso Rayo es un horno que ya llevo usando unos meses en varios restaurantes que tenemos aquí en Colombia, con excelentes resultados. Estamos incluso en un restaurante italiano que tenemos, tenemos casi el 80% del menú que sacamos de este horno rayo. muy versátil, de increíbles materiales, el cual tiene una característica principal y es que yo puedo cocinar todo en su cámara central con un sabor a leña o a madera, característico de la cocina tradicional o de la cocina de la abuela. Entonces estamos muy contentos con el producto y hasta ahora nos ha ido excelente. Para mí es un placer estar acá con ustedes. ¡Gracias!